Esta tarde se ha procedido a la inauguración de la exposición Fondos Pictóricos de la Fundación Miguel Hernández en la Biblioteca María Moliner que permanecerá expuesta hasta el 5 de abril. Para el día de mañana, martes 15 de marzo, a las 8 de la tarde, está prevista la conferencia de José Luis Ferris titulada Miguel Hernández, mito y realidad de un poeta. Será en la Biblioteca Municipal María Moliner. Y durante las mañanas, tanto de mañana martes como del miércoles, está prevista la visita guiada a la Casa Museo de alumnos de los centros escolares que participarán en los talleres organizados bajo el título El ritmo de Miguel.